Fútbol en Siloé, fútbol en el embalse del río Cayinalejo, fútbol en el torneo de Pachito este domingo 17 de marzo de 24, continuado pues acá en las acciones del fútbol, mientras los adultos juegan en el torneo de Pachito, aquí los niños tratan de jugar, los padres de familia les celebran y celebran pues hasta cumpleaños y les tienen dulces, muy chévere esa reunión familiar a través del fútbol con los niños de la Comuna 20 más conocida como la Montaña Mágica de Siloé y nosotros continuamos en Fútbol en Siloé con este partido entre estos dos equipos en la tarde y los niños que insistimos siguen jugando acá a un lado donde estamos haciendo el video para Siloé Visible en el Facebook, para Siloé Siri TV en YouTube, para Siloé Siri en Kuai, a estas horas de la tarde de este domingo 17 de marzo de 2024, así se ve el fútbol en la barriga de Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica. Ahora reiteramos con una temperatura de 27 grados centígrados, comienzo a entear un poquito y nosotros continuamos en estos partidos simultáneos, en el campeonato del torneo de Pachito y en el torneo de Alexis que es el del fondo, que es un torneo más juvenil. Así se juega fútbol en la barriga de Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica, repetimos, hoy domingo 17 de marzo de 2024. Encima pues el equipo de un enorme blanco con rayas azules desde la Montaña Mágica de Siloé, acá en la organización Venezuela, les estamos contando cómo avanza pues el torneo de Pachito, torneo que arrancó el día ayer sábado en horas de la tarde, se jugaron dos partidos y hoy pues domingo han continuado los partidos en esta fecha futbolera de este fin de semana que estuvo pasado por agua en la noche anterior y la madrugada de hoy, pero que no llegó a mayores porque la cancha, a pesar de la lluvia, quedó en perfecto estado, inclusive una cancha un poco más blanda. Los niños siguen enfrentados aquí jugando fútbol y los pares de familia celebrando pues que sus hijos están haciendo deporte este domingo 17 de marzo de 2024. Seguimos allá en fútbol, en los torneos de Atlético, el del fondo más juvenil y este más de cerca es el torneo de Pachito. Reiteramos que estamos con la temperatura de 27 grados centígrados, ahí ataca el equipo de un mejor B blanco con rayadas azules, al marco, pasa, se salva, se salva el equipo de un mejor B más oscuro. Si lo es irte en YouTube, si lo es visible en el Facebook. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!